Esta semana nos quedaba por ver lo que son bucles, o sea, las sentencias de repetición, son bucles condicionados, incondicionados, algo habíamos llegado a ver, les había mostrado un pequeño ejercicio, una adaptación de uno de los ejercicios del TP anterior, y vimos cómo resolver con un bucle para una cantidad de iteraciones que era conocida. Igual vamos a volver a ver otros ejercicios hoy, así que si no estuvieron muy atentos o no lo recuerdan, igual vamos a repetirlo. Así que, bueno, una cosa más, antes de continuar, en este TP, si bien no necesitan presentar nada en Python de momento, vamos a hacer una primera aproximación al lenguaje porque se nos van a ir sumando los temas y es importante que vayan conociendo un poco. Si quieren ir ustedes explayándose también con lo que es Python y programar por su cuenta, o tratar de probar algo, lo que es el lenguaje en sí, son libres esta semana, yo les voy a dejar nada más una introducción. En la teoría han visto mucho más Python de lo que vamos a ver ahora, pero yo estoy orientado más que nada a resolver el TP. Así que, bueno, sin más. Un lenguaje de programación. De esto ya hemos hablado, y es algo sobre lo que ya discutimos bastante en teoría práctica de vuelta. Un lenguaje de programación. ¿Qué es? Es la combinación de símbolos, reglas, y reglas que nos permiten la elaboración de programas. Como ven, estos programas, a diferencia de los algoritmos, están orientados hacia un lenguaje de programación en particular. Habíamos dicho la semana pasada, un algoritmo es una secuencia de pasos ordenados que resuelve un problema. Un problema a secas. Cuando hablamos de la resolución de un problema bajo un lenguaje de programación específico, estamos hablando de un programa. Estamos hablando de justamente un código que vamos a ejecutar en ese lenguaje en específico. Una pequeña diferencia que, disculpen, otra vez se habló bastante en la teoría, y ahí lo explican a detalle con bastantes ejemplos. Así que, ¿qué hay que tener en cuenta sobre los lenguajes de programación? Para que entiendan un poco y vean lo que es el marco de referencia de lo que es un lenguaje de programación, una vez más, es una combinación de símbolos y reglas, o sea, básicamente es un lenguaje, así como el español que hablamos todos nosotros, inglés, demás, otras lenguas, solamente que esta nos permite comunicarnos con la computadora. Y con esto vamos a poder resolver así los problemas que se nos planteen. Nosotros, en particular, nos vamos a situar en este punto. Vamos a ver lenguajes de alto nivel. Vamos a adaptar todos los algoritmos que hemos creado en instancias anteriores, como lo de las clases pasadas, y los vamos a modificar a un lenguaje en específico. Es decir, vamos a hacer una traducción de esos algoritmos para un lenguaje en particular. Acá hay varios nombrados, como JavaScript, Kotlin, C Sharp, y en particular lo que vamos a ver, Python. Abajo de los lenguajes de alto nivel están los lenguajes de bajo nivel. O sea, en esta cadena, los lenguajes de bajo nivel, como por ejemplo es el lenguaje en semblador o assembler, son lenguajes, digamos, que tienen un nivel de abstracción mucho más bajo. Es un lenguaje muy cercano a lo que es el binario, y son poco naturales para nosotros. A diferencia de los lenguajes de alto nivel que vamos a ver, por lo general están todos en inglés, hay excepciones, vamos a ver que es bastante natural desarrollar nuestros algoritmos y las resoluciones de problemas, porque se parecen a cosas que vemos a diario. O sea, la forma de leer el programa se torna bastante significativa para nosotros, porque es como simplemente estuviéramos leyendo una receta, una secuencia de pasos y demás. No es muy distante a lo que veríamos en cualquier otro lenguaje. O sea, en cualquier otro lenguaje me refiero, en español, en inglés, etc. Muy bien. Y por último tenemos el lenguaje máquina. Lenguaje máquina, o los binarios, es simplemente un lenguaje que solamente entiende nuestras computadoras, que es el lenguaje conformado por ceros y unos. Para nosotros nos sería imposible entender qué es lo que entiende la computadora, porque una vez más, solamente son secuencias de ceros y unos. O sea, para nosotros nos es irrelevante. Sabemos, gracias a todo el desarrollo que hubo, el lenguaje de alto nivel nos permite hacer una comunicación con una traducción al lenguaje máquina. Entonces nosotros programamos en algo que es más natural para nosotros, y así nos comunicamos con nuestras computadoras. Y así vamos a generar nuestros programas. Bien. Una vez visto eso, hablando de lenguajes, como habíamos dicho, vamos a trabajar con Python. Y hay algunas características principales que vamos a nombrar de este lenguaje, que lo van a diferenciar de otros. Como que, por ejemplo, es un lenguaje interpretado. Es multiparadigma, multiplataforma, y de tipado dinámico. Creo que voy a comenzar con multiparadigma. En multiparadigma, hablamos, en este caso, el que estamos viendo en el TP que estamos desarrollando ahora, es, estamos desarrollando el paradigma estructurado. Seguimos una cierta secuencialidad para resolver nuestros problemas. Podemos ver algo de modularidad también, pero en principio nosotros solamente vemos un programa de manera monolítica. O sea, vemos que para resolver un problema tenemos que hacer una secuencia de pasos de manera secuencial e ir línea a línea hasta finalizar nuestro código, y así terminaría nuestro programa, nuestro algoritmo. Hay otros paradigmas que nos proveen una vista más amigable, por ejemplo, el paradigma orientado a objetos, que también vamos a llegar a ver en este curso, o el paradigma funcional, entre otros, ¿no? Hay muchos paradigmas y lo que tiene de bueno Python es que los abarca a muchos de estos paradigmas. O sea, hay muchas maneras de interpretar o de ver nuestro código, es decir, nuestros algoritmos pueden pueden verse a diferentes, digamos, puntos de vista, pero todos nos permiten encontrar una solución a nuestros problemas. Algunos tal vez son más cómodos para nosotros. Hoy en día, por ejemplo, el paradigma orientado a objetos es algo que abarca casi todo lo que es el campo de la computación, o sea, en la programación. Backend, Frontend, demás, se suele trabajar con objetos, y vamos a ver algo de ello, puesto que es de lo más usado. Pero eso es algo que vamos a dejar para más adelante, así que de momento centrémonos en lo que es la programación estructural. Y bueno. Luego, multiplataforma. Multiplataforma, básicamente, tenemos diferentes sistemas operativos en los cuales podemos ejecutar nuestros programas de Python, es decir, donde podemos tener a nuestro intérprete, Python es un intérprete, con el cual nosotros vamos a poder ejecutar justamente estos programas que generemos. Multiplataforma, porque básicamente no solamente se puede, o sea, porque podemos tenerlo justamente en todos estos sistemas. Linux, iOS, Windows, Android, etc. De hecho, ni siquiera necesitamos tener esos sistemas en nuestra computadora, puesto que también podemos trabajar en la nube, que es justamente algo que vamos a desarrollar en el curso, que hemos elegido porque es más factible para todos los que participen, ya que tal vez no todos tienen una computadora de buenos recursos, o simplemente tienen que compartir lo demás, o no tienen una computadora propia, pero lo que vamos a ver en el curso, que ya se los adelanto, es Collaboratory, nos va a permitir trabajar desde la nube, crear nuestro código ahí, y no vamos a necesitar tener nada instalado en nuestra computadora. Si ustedes prefieren y quieren tener su propio intérprete Python instalado con su propio IDE y trabajar desde ahí, son libres de hacerlo, los programas van a funcionar igual, todos los que desarrollamos deberían funcionar de todas maneras, pero nosotros no vamos a mostrarle un paso a paso de la instalación de lo que es en su ordenador. Hay muchos tutoriales sobre eso y creemos que cada uno podría llegar a tener problemas particulares y resolver problemas a los mil programadores que van a estar en todos los cursos, sería una pérdida de tiempo y un esfuerzo demasiado amplio sabiendo que tenemos una alternativa como Collab. Así que, nada, por ese apartado podemos ver que Python es multiplataforma y que vamos a trabajar con una opción que es bastante asequible a todos. Luego, vamos a ver algo de lo que son los tipos de lenguaje. Habíamos dicho que Python es un lenguaje interpretado. En principio podríamos tener estos tres tipos de lenguaje que son los compilados, los interpretados y un lenguaje intermedio o híbrido, se suele llamar. Y vamos a ver un par de detalles para que vean la comparativa entre estos. Para comenzar, los compilados. Un lenguaje compilado no es más que un lenguaje que nos permite convertir nuestro código a binario. Y este código binario, como habíamos dicho, es el lenguaje, el lenguaje máquina, el lenguaje que entienden las computadoras, y por tanto nuestro sistema operativo lo va a entender de manera directa. va a poder ejecutar nuestro programa una vez que hayamos hecho esta traducción, esta conversión. Entonces, una vez más, tenemos nuestro código fuente, en nuestro caso nuestro código Python, este va a ser compilado a binario, se va a generar un programa en unos y ceros, y este va a ser entendido por nuestro ordenador. Luego, tenemos los lenguajes interpretados. Ah, bueno, una cosa antes de continuar, los lenguajes compilados, aquí tienen algunos ejemplos, como son Go, C Sharp, y C++. Hay muchísimos lenguajes compilados, eran de los primeros lenguajes que nacieron una vez que comenzaron las resoluciones de problemas computacionales, y comenzaron los primeros lenguajes de programación, así que hay una cantidad inmensa. Algunos tienen sus ventajas, o desventajas, como quieran ver, depende del punto de vista que tenga cada uno, pero nosotros elegimos Python. Como habíamos dicho, ya vimos algunas de sus ventajas, algunas de sus características, y una en particular es que es interpretado. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas también, pero bueno, en principio un lenguaje interpretado cuenta con lógicamente un intérprete, esa va a ser nuestra máquina virtual de Python, si es que la tenemos instalada, sino en la nube ya está su propia máquina virtual, o sea, no hay que instalar nada, ya está preparada en la nube, y ¿qué nos permite este intérprete? Este intérprete va a traducir las instrucciones de nuestro código en tiempo real y las va a ejecutar. ¿Qué diferencia hay entre el compilado y el interpretado? Muy simple. El compilado va a traducir todo nuestro código de una vez, es decir, de la primera a la última línea de nuestro código lo va a traducir a binario, va a ser la traducción completa y luego una vez que tengamos nuestro código en binario, o sea, todo este se va a ejecutar. ¿Qué diferencia hay con el interpretado? Podríamos decir que esta traducción es de tiempo real, o sea, es línea a línea si quieren verlo, o instrucción a instrucción. Una instrucción de nuestro código va a ser, vamos a situarnos en nuestro código, se va a ejecutar, se va a traducir esa instrucción, se va a interpretar a código máquina y nuestro sistema operativo lo va a entender y la va a ejecutar. Luego vamos a continuar con la siguiente instrucción o la siguiente secuencia de instrucciones y vamos a ir una a una así hasta terminar nuestro código. Y esa sería la diferencia básicamente. A muy a grosso modo, ¿no? Otra vez, insisto, en la teoría han explicado bastante bien lo que es la diferencia entre estos, pero yo estoy haciendo un repaso para ver lo que es Python más adelante. Muy bien. Y luego, bueno, tenemos los lenguajes intermedios o híbridos, como son, por ejemplo, Kotlin, Scala y Java, de los más populares. este es un, digamos que tiene un paso intermedio antes de la interpretación del código. Lo que hacemos es compilar nuestro código fuente, lo vamos a, o sea, vamos a tener nuestro código fuente, este va a ser compilado, todo, igual que en los lenguajes compilados, de principio a fin. y una vez que se traduzca, que se compile todo ese código fuente, se va a generar un nuevo bytecode. ¿Qué diferencia tiene con el código máquina? Este va a poder ser ejecutado por cualquier dispositivo en cualquier sistema operativo. Volvemos a multiplataforma, dependiendo, imaginen, tenemos un lenguaje compilado como C Sharp, como C Sharp, nosotros vamos a ejecutar nuestro código en C Sharp, y vamos a, y supongamos que estamos trabajando sobre Windows. Entonces, se va a generar, va a compilarse, va a generar un código máquina que va a ser entendible por las instrucciones, o sea, por una secuencia de instrucciones que tiene determinada Windows. Sin embargo, si nosotros compilamos ese mismo código fuente, lo compilamos, pero, en otro sistema operativo, vamos a generar un código binario para ese sistema operativo. O sea, va a variar la compilación dependiendo del sistema en el que estamos. Para solucionar ese problema, nace este lenguaje intermedio o híbrido en el cual se genera el bytecode. El bytecode se puede ejecutar en el sistema que queramos. Entonces, compilemos, por ejemplo, nuestro código fuente en Windows, pero luego lo ejecutamos en Linux. No va a haber ningún problema. Como dijimos, es intermedio y el bytecode es comprensible por cualquier sistema, por cualquier ordenador, cada uno con su propia set de instrucciones. Entonces, esa sería la pequeña diferencia que hay. Hay un paso intermedio antes de que llegue al ordenador. Se genera este bytecode y luego este bytecode se traduce a código máquina. Y como el bytecode es genérico, funciona para cualquier sistema, para cualquier computadora, entonces nos ahorramos justamente este problema de la plataforma en la cual hemos compilado. no sé si quedó alguna duda, igual otra vez insisto, la teoría, esto se ha explicado más a detalle, se han tomado bastante tiempo para explicarlo. No hay dudas en el chat. Perfecto. Bien, continuemos entonces. Y ahora sí, iríamos con la herramienta con la que vamos a trabajar. Como dijimos, vamos a ver Python y la herramienta que elegimos, el IDE que elegimos para trabajar va a ser en la nube. Particularmente nos lo provee Google Research, es un servicio el que vamos a utilizar que se llama Collaboratory o Collab simplemente, la mayoría lo llama Collab, que justamente nos permite ejecutar bloques de código en una máquina que justamente está alojado en servidor de Google. O sea, nos están prestando hardware para que nosotros podamos ejecutar nuestro código. Así es independiente de los recursos de lo que nosotros poseamos, sino que nos prestan tanto una CPU, a veces GPU o TPUs, o sea, es bastante asequible, o sea, tenemos muchos recursos para trabajar dependiendo de la complejidad del programa, de los algoritmos que lleguemos a desarrollar. Entonces, como ven, esto es gratuito, no hay que configurar nada, o sea, no tienen que descargar, no tienen que hacer nada, simplemente abren un documento de Collab y van a poder trabajar con él y lo van a poder compartir con quien quieran. O sea, si están trabajando también en un grupo, lo pueden compartir y así pueden resolverlo, por ejemplo, no sé si es que van a armar algún grupo ahora para resolver las prácticas, también es posible, tienen esa posibilidad también. También yo si tengo algún, preparo algún trabajo más adelante, seguramente lo voy a hacer en Collab también, o sea, más que seguro que lo voy a hacer en Collab y seguramente les voy a dejar, voy a compartirlo con ustedes para que ustedes puedan ver el código, ejecutarlo, tal vez copiarlo y hacer sus propias instancias y así trabajar y testearlo ustedes mismos. Y bueno, para trabajar con Collab, ¿qué vamos a necesitar? Denme un momento. para trabajar con Collab me voy me voy a ir a Google Drive si ustedes tienen un correo Gmail o sea, un correo provisto por Google van a poder acceder a este servicio si no lo tienen van a tener que crearlo hoy en día creo que todo el mundo tiene un correo de esta compañía así que creo que es asequible a todos y bueno lo que tienen que hacer ahora es dirigirse a Drive si ustedes quieren si no también pueden entrar pueden buscar Collab.research.google.com también y van a ingresar bueno, acá me aparece una serie de ejercicios esto es un historial como ven y esta sería la pestaña de bienvenida de Collab aquí les hace una introducción a lo que es justamente este servicio nos dice que nos provee no necesitamos configuración tenemos acceso a una GPU una tarjeta gráfica y podemos compartir también esto tiene algunos módulos preparados o sea, ya está predispuesto para que ustedes programen ejemplos y demás también hay bastante está bastante bien documentado por si quieren buscar algo así que hay de todo o sea, no se van a quedar sin información ni recursos con esto bueno, otra forma esto por cierto una vez que entran a colaboratorio por primera vez les va a pedir que vinculen su cuenta de Google de Google Drive disculpen entonces siempre creen primero una cuenta de Google Drive o sea, ingresen a Google Drive y aquí en Google Drive o aquí en Collab una vez que ingresan como les dije pueden ingresar por cualquiera de los dos sitios si puedes pasar el enlace de Collaboratory o de Drive por favor Cristina para que vayan viendo bien desde el punto de vista aquí de Drive solamente tendrían que venir aquí disculpen tendrían tendrían que por ejemplo crear un archivo yo en mi caso aquí tengo una carpeta estamos en la semana 2 y dan clic derecho y les van a aparecer estas opciones aquí en más tienen un documento de Google Collaboratory una vez que se han logueado una vez que han vinculado su cuenta de Drive con Collab van a poder ingresar les va a aparecer esta opción entonces como ven se me va a abrir una pestaña en Collaboratory voy a cerrar esto ok les va a aparecer esto bien como ven esto es simplemente un este es un archivo que se divide digamos en bloques o en módulos pueden ser bloques o módulos de código y de texto bueno los de texto si me permiten esto esto de aquí que tiene un botón de play es un un bloque de código básicamente con con esto ven acá tienen unas flechas con las que pueden orientarlo o sea lo pueden dejar como más lo prefieran es en lo de menos bien eh como ven aquí tienen para trabajar en un momento vamos a ver un programita o algunos programitas bastante sencillos en en Collab y luego vamos a ejecutarlos y bueno un detallito bueno cuando lo ejecuten lo van a ver porque cuando ejecute vamos a ver los detalles pero bueno aquí por ejemplo vamos este es el DP que vamos a trabajar el pseudocódigo también por ejemplo tendremos el ejercicio 1 por ejemplo los bloques de texto puedo aquí ingresar lo que yo quiero eh si ingreso si no me equivoco los hashtags se hace más grande esto y bien salgo de aquí como ven se ve más grande esto acá ahí estaría ahí está bien y este sería el ejercicio que tenemos que desarrollar y por ejemplo en Collab ustedes eh más adelante pueden llegar a poner los diferentes incisos que se piden como son eh los datos de entrada datos de entrada salida los casos de prueba que se lleguen a plantear eh el algoritmo el algoritmo en sí este el inciso C que nos pide el el pseudocódigo digamos bueno en este caso no sería el pseudocódigo sería el código fuente en sí de de Python eh sería nuestro bloque de nuestro bloque nuestro bloque de ejecución nuestro bloque de código eh y bueno y por última instancia ejecutar una prueba de escritorio esto sería nada más que probar diferentes casos de prueba con eh diferentes datos de entrada otra vez esto ya lo vimos y ahora vamos a hacer un resumen muy bien entonces eh continuando eh y bueno aquí le pueden dar un nombre es el nombre con el que se va a guardar en su en su nube en su en su drive ejemplo ejercicio uno vamos a poner tp2 ejercicio uno como ven se guarda con todos los archivos del colab se guardan con esta extensión eh bien nada más que decir sobre eso eh vamos a volver a la diapositiva eh bien eh bueno una vez que vimos la la herramienta con la que vamos a trabajar volvemos a eh vamos a volver a ver un par de conceptos vamos a ver un ejercicio un ejemplo y luego vamos a a ver la adaptación que tendría en en pipe entonces eh esto es algo que la última clase tal vez no ejemplifique muy bien ahora lo ahora se ha preparado mejor también esto se volvió a se explayaron bastante en la teoría ahora eh dieron una dieron una buena y completa definición de lo que son variables pero vemos que eh una variable es una forma de identificar un dato esto ya se lo había dicho eh es simplemente el el identificador el alias si quieren con el que eh vamos a denotar un eh un dato que está almacenado en la memoria del eh del ordenador de nuestra computadora entonces eh en la memoria ram me refiero ¿no? eh entonces nosotros eh tenemos diferentes eh variables eh tenemos diferentes identificadores como son por ejemplo nombre edad eh y este pi hace referencia al número pi ¿no? eh entonces habíamos dicho estos eh identificadores solamente son motes solamente son justamente nombres que nosotros les damos a espacios en la memoria y la memoria por ejemplo han dado una buena analogía podemos ver que estos espacios en la memoria estos espacios de almacenamiento no son más que eh eh cajas por ejemplo eh cajas de el tamaño va a ser acorde al tipo de datos que tengan obviamente eh qué tipo de datos ya vamos a ver más adelante eh y en esta en estas cajas eh van a ser almacenados justamente eh los datos que nosotros eh queremos disponer en ellos por ejemplo para el espacio de memoria nombre es decir para el espacio de la memoria nombre para la caja nombre nosotros vamos a guardar eh vamos a guardar almacenar o asignar eh nuestro eh nuestro dato nuestro valor Luis puede ser el dato que ustedes quieran ¿no? eh como ven son de diferentes tipos o sea son uno es un uno es texto una cadena de texto el otro es un dato numérico un entero y el otro es un número real eh o sea con punto punto decimal es de punto flotante eh como ven edad por ejemplo sería más que otro espacio en la memoria es decir otra caja de almacenamiento otro lugar en la memoria en la cual nosotros otra vez guardamos un dato este dato este dato o este valor va a ser en este caso 23 y este va a ser asignado a la variable edad o sea otra vez la variable no es más que una forma de identificarlo si nosotros no identificáramos eh estarían eh guardados en cajas eh sin eh sin ningún tipo de sin ninguna forma que nosotros podamos acceder a estos datos entonces se guardarían en posiciones de memoria que en eh ciertamente están en en otra base que no es la decimal con la que trabajamos nosotros eh están en hexadecimal en las computadoras eso es un dato de color nada más pero eh digamos o sea todas las posiciones en la memoria todas las cajas están numeradas con algún número dependiendo de la posición en la memoria en la que estén eh para nosotros no tener que acceder por justamente por estos números por estos identificadores numéricos que ni siquiera están en decimal eh justamente tenemos eh esta esta herramienta este este método para acceder a ellos que son las variables sean identificadores otra vez eh espero que haya quedado un poco más claro eh la última vez creo que me faltó un un ejemplo mucho más eh mucho más amigable y creo que esto es bastante asequible para todos eh en la teoría otra vez esto también se ha explicado de una manera similar y es bastante bastante dinámica fue la clase bien eh continuando eh vamos a ver un un ejemplo un ejercicio y vamos a ir vamos a comenzar con un pseudocódigo y vamos a ver toda la metodología que siguió el primer TP y que en general eh van a tener que seguir todos los algoritmos que eh desarrollemos vamos a tener nuestro problema nuestro caso problemático eh luego vamos a eh generar datos de entrada salida según nosotros interpretemos en nuestro en nuestra situación problemática vamos a generar un caso de prueba luego vamos a eh tener vamos a crear el algoritmo que resuelve este problema una vez eh marcados diferentes casos de prueba en mi caso solamente puse uno pero pueden ser los que ustedes quieran eh y luego una vez que tengamos nuestro pseudocódigo eh lo que hacíamos era probar el pseudocódigo es decir da damos valores de leíamos el el pseudocódigo y vamos línea a línea y eh le damos valores de entrada datos de entrada que en este caso por ejemplo va a ser mensaje un spoiler pero bueno eh y esos datos de entrada se van a procesar a lo largo de todo el pseudocódigo hasta llegar a la última sentencia entonces lo que vamos a ver en la prueba de escritorio es como un un historial de lo que un seguimiento de lo que es todo el pseudocódigo eh este en este caso es un ejemplo muy burdo ¿no? pero como vamos a ver la primera aproximación a lo que es Python eh quería que fuera un ejemplo sencillo así que bien eh vamos con el primer ejemplo vamos a eh ingresar un mensaje bienvenida al curso y eh luego vamos a mostrarlo eh por pantalla entonces una vez más tenemos que identificar datos de entrada o sea qué es eh cuáles son los datos cuáles son los valores que nos van a ingresar a nosotros eh si es que existe alguno y eh luego cuáles son eh qué es lo que vamos a mostrar cuáles son los datos de salida qué es lo que va a generar nuestro algoritmo eh nuestro dato de entrada es eh simplemente un mensaje o sea el mensaje es nuestro nuestro dato de entrada eh que en particular va a ser de bienvenida no nos importa mucho el la índole de la cual sea este mensaje o esta cadena de texto solamente nos interesa saber cuál es el eh o sea nos interesa eh denotar cuál es el identificador que vamos a utilizar en nuestro caso yo elegí mensaje puede llamar como ustedes quieran otra vez eh se puede llamar como una abreviatura le pueden poner M si quieren de mensaje le pueden poner toco en mayúscula eh le pueden poner eh no lo sé eh texto si quieren es es solamente un identificador otra vez volviendo a la analogía es eh disculpen eh me voy a parar aquí volviendo a la analogía me voy voy a tomar una de las cajas disculpen aquí voy a tomar una de las cajas voy a tomar una de las cajas voy a tomar una de las cajas eh y cuál es el mensaje que va a ir aquí o sea cuál es el identificador que le voy a dar a mi a mi dato a mi variable eh a mi caja en este caso yo le voy a dar el dato eh yo le voy a dar el identificador de mensaje y con eso sé que eh este dato que yo ingrese que en este caso no va a ser Luis va a ser un mensaje de bienvenida por ejemplo eh ese va a ser justamente el eh ese va a ser justamente nuestra nuestra variable nuestro dato de entrada y lo vamos a almacenar en en esta variable de aquí y luego cuál va a ser el dato de salida este ejemplo no es complicado vamos a tener que mostrar el valor de eh de esta cajita o sea una vez esté eh bienvenido dentro de la caja lo que vamos a hacer básicamente es es eh sacarlo o sea lo vamos a ver no lo vamos a eliminar de la caja ¿no? o sea no lo vamos a eh borrar de la memoria solamente vamos a ver qué hay almacenado en ese en ese espacio de memoria en esa variable eh y lo vamos a mostrar eh esa sería básicamente la la analogía que tendríamos que seguir para eh lo que es asignación lo que es ingreso y eh y la muestra de eh los datos de salida justamente eh se entiende ¿no? esto otra vez es un repaso pero por ahí alguien no estuvo en la clase anterior o no no ha visto nada todavía y bueno continúo si hay dudas igual me lo comentan o pueden habilitar su micrófono a mí no me molesta eh y me comentan si es que tienen una duda bien eh luego casos de prueba otra vez eh esto debería estar vacío en primera instancia nosotros eh no sabemos no conocemos el caso de prueba o sea no no eh no hemos generado ningún caso de prueba no tenemos eh ningún punto de partida lo que tenemos son datos de entrada datos de salida ¿qué vamos a hacer? lo que van a ir en los casos de prueba van a ser los datos de entrada que hemos generado o sea en el inciso anterior eh en mi caso solo hay uno que es mensaje le vamos a dar eh un valor un valor que nosotros vamos a estimar en mi caso va a ser bienvenidos a mil programadores sarteño o sea le damos la bienvenida lo que nos pide el inciso lo que nos pide el ejemplo uno luego eh vamos a pensar cuál es la salida esperada en este caso otra vez es muy muy simple el ejercicio es algo muy trivial lo que vamos a mostrar es justamente el valor que está almacenado en esa variable otra vez el mensaje qué es lo que yo guardé cuál es el dato que yo he guardado puede ser otra vez bienvenido en mi caso va a ser bienvenido a mil programadores sarteño o sea muestro el dato bueno continuando eh una vez tenemos este caso de prueba por ejemplo podríamos generar otro podríamos tener más de un caso de prueba si queremos si es que creemos que es demasiado que es demasiado trivial y queremos buscar algún ejemplo más complejo como les digo esto sigue siendo este ejercicio es bastante simple y no hay casos de prueba que denoten o sea que nos permitan identificar un punto de inflexión en nuestro algoritmo solamente vamos van a ser dos instrucciones así que no no va a haber mucho que diferenciar por eso puse un solo caso también podría ser simplemente nuestro mensaje podría ser bienvenido y venido y mostramos el valor este sería un caso de prueba dos este sería un caso de prueba uno y bien luego de esto otra vez nos iríamos al pseudocódigo ahora habría que implementar y esto en principio estaría vacío ya les he hecho un spoiler pero bueno lo que vamos a lo que tendríamos que tener aquí es justamente la secuencia de instrucciones que nos van a permitir solucionar este código y en este caso disculpen que no lo he puesto en esta diapositiva luego lo voy a corregir les voy a dejar una diapositiva intermedia con todas las palabras clave que habíamos hablado la clase anterior que son estas de aquí por si alguien no las vio otra vez estas son palabras estas son instrucciones que son genéricas a todos los lenguajes de programación por lo general si uno se va por ejemplo a C a C Sharp a Java a Kotlin o a Python que es lo que vamos a trabajar otra vez estas instrucciones ya están predefinidas o sea ya son palabras que están reservadas no puedes llamar una variable igual que estas instrucciones o sea no puede existir una variable llamada mostrar por ejemplo una variable llamada asignar que la asignación ya vamos a ver cuál es cuál es la palabra reservada o sea cuál es el símbolo que se reserva para la asignación en Python y bueno y en fin todos básicamente esto es genérico dependiendo del lenguaje va a ser la palabra va a variar o sea la instrucción va a variar ingresar por ejemplo en en C es scanf es una palabra reservada que disculpen es una función pero otra vez funciones no hemos visto así que vamos a decir que es una palabra reservada que nos permite justamente que nosotros le ingresemos un valor le ingresemos un dato y este lo va a leer y lo va a almacenar en alguna variable lo mismo que estaba aquí en el pseudocodio entonces otra vez al inciso nos piden ingresar un mensaje de bienvenida o sea ingresamos invocamos a la palabra reservada y otra vez voy a usar estos colores porque ingresar que vamos a ingresar vamos a ingresar un valor para usar negrita disculpen para mensaje o sea lo que veíamos en la analogía vamos a ingresar justamente es esta instrucción de aquí vamos a ingresar un valor un dato en la variable mensaje vamos a ingresar un valor o un dato para mensaje y segundo lo que nos pedía el inciso es una vez que lo ingresemos ese valor que en este caso es un mensaje de bienvenida vamos a mostrarlo entonces simplemente mostramos usar colores que tenía nada más vamos a mostrar que es otra de las palabras que habíamos hablado otra de las instrucciones y que mostramos el valor una consulta Fabricio pregunta si siempre se llevan comillas en los mensajes por lo general todos los lenguajes de programación las cadenas de texto los mensajes son con comillas o sea la forma de diferenciar nuestro código es decir las instrucciones que tenemos de los mensajes es con las comillas o sea todo lo que va dentro de las comillas es un mensaje porque por ejemplo y para poner un ejemplo yo podría tener un mensaje que se llame mostrar y si yo no pusiera las comillas que le dice al intérprete o sea que le va a decir ya cuando estemos en Python que le va a decir al intérprete de Python que este mostrar no es lo mismo que este mostrar o sea que son distintos bueno para eso son las comillas o sea justamente nos permite diferenciar nos permite darle un tipo a ese a ese dato a ese mensaje se entiende ¿no? ok perfecto pregunto disculpen Fabricio si me voy acostumbrando también bueno perdón aquí repetí todo bien entonces ahora lo que nos pedía era mostrar el mensaje que habíamos ingresado o sea el mensaje fue otra vez analogía otra vez este mensaje fue almacenado en la variable en la caja y lo que nos piden es mostrarlo entonces abrimos la caja digamos y mostramos el dato que está almacenado ahí para nosotros no es más que una instrucción de mostrar y mostramos el valor que tiene otra vez solo lo mostramos este valor no desaparece por mostrarlo no quiere decir que lo quitamos de la caja y deja de estar en la memoria solamente estamos accediendo a él y lo estamos visualizando si nosotros queremos alterar este valor nosotros queremos alterar el valor o eliminarlo o lo que sea vamos a necesitar de alguna instrucción especial si queremos por ejemplo alterarlo podremos reasignarle el valor que es algo que también vamos a ver en un momento también ya vimos la clase anterior pero bueno y de esa manera nosotros básicamente modificaríamos el valor de nuestra caja continuando otra vez aquí ya me adelanté voy a quitar esto por si alguno llegó a tener dudas lo que hacemos en la prueba de escritorio esto es en general para cualquier prueba nosotros vamos a pararnos antes de tener nada esta esta casilla de cada salida siempre está o sea siempre tenemos que tener algún dato de salida algún valor porque si no generamos ninguna salida entonces el algoritmo no hizo nada y por tanto no tiene sentido que hayamos programado así que siempre hay valor de salida lo que puede variar es que no haya dato de entrada por lo general siempre lo hay o sea debe haber un caso vimos un caso muy particular la clase anterior por ejemplo que no había dato de entrada que era el inciso 4 si no me equivoco el ejercicio 4 del TP1 una consulta Rocío dice profe las palabras reservadas y variables siempre se escriben en color y negrita ah bien para el práctico yo justamente otra vez como estamos con pseudocodio yo quería denotar la diferencia ingresar es algo es una palabra ingresar o en el lenguaje que vayamos a verlo como es es especial es diferente a las demás yo la quise denotar así queda más claro su código o sea cuando lo presenten cuando suban los prácticos otra vez es mejor que los denoten de alguna manera yo las variables por ejemplo las variables no las palabras las palabras reservadas que tiene el lenguaje por defecto yo las pongo negrita y las palabras reservadas las instrucciones estas yo las pongo con algún color las diferencio también para que sea algo más comprensible para ustedes pero no es muy complejo uno lo lee y es bastante entendible pero bueno es es para denotarlo nada más yo les recomiendo que lo hagan lo que sí está bueno que pongan es esto de aquí que son el número de instrucciones que tienen o sea esta instrucción va primero luego va esta luego van otras series de instrucciones cuando vimos por ejemplo la clase anterior vimos disculpen la instrucción de alternativa o vimos un ciclo condicionado o sea un ciclo de repetir una cantidad de veces definida veíamos que qué es lo que pasaba con esta iteración o sea solamente cuando se cumplía una condición nosotros ingresábamos a hacer ese bloque de instrucciones anidado otra vez esto ya lo vemos en un momento así que vamos a ver bien una diferencia voy bien de tiempo nos queda hora y media así que vamos bien pero bueno entonces volviendo a la prueba de escritorio y así terminamos este primer pseudocódigo lo que nos pedía es lo que nos pide la prueba de escritorio es ejecutar nuestro pseudocódigo vamos a ir línea tras línea y para cada cosa que nos pida nosotros vamos a realizar la operación o sea si nos pide ingresar un dato entonces qué significa para nosotros que vamos a ingresar aquí el dato o sea el nombre de la variable en la cual se va a almacenar ese dato en mi caso no es nombre disculpen es es mensaje o sea esta variable forma parte ahora del código o sea forma parte de la ejecución del código y por tanto debería estar en nuestra prueba de escritorio o sea si tuviera más variables si tuviera mensaje por ejemplo si tuviera un saludo yo que sea así o si tuviera más variables que ya vamos a ver otros ejemplos tendría habría más columnas en este cuadro o sea una por cada variable y el de salida solamente vamos a mostrar en salida solamente aparece lo que está en las instrucciones de muestra a ver ok otra vez quien lo había dicho Rosy perfecto bien entonces otra vez una vez que nos paramos en la primera instrucción y dice que nos van a ingresar un valor para mensaje mensaje forma parte del código así que toma una columna en nuestro cuadro y le damos un valor o sea ingresamos un mensaje de cualquiera que en mi caso había elegido bienvenido a mil programadores salteños vamos a poner uno distinto vamos a poner el que está en la cajita para que sea más gráfico o vamos a dejar este y luego vamos a ingresar otro caso de prueba así tienen la comparativa entre los dos y bueno entonces este es valor de entrada y el primer valor que mensaje toma nuestro código luego una vez que realizamos esta instrucción nos vamos a la instrucción 2 y lo que hacemos es ejecutarla entonces mostrar valor de mensaje que hace mostrar nos muestra en el bloque de salida en la consola en python o en cualquier lenguaje nos muestra justamente lo que está almacenado en esta variable o sea otra vez abrimos la caja vemos el valor en este caso el mensaje de bienvenido a mil programadores salteños y nada luego de esto ejecutamos esta instrucción no hay más instrucciones por lo tanto termina la ejecución entonces este cuadro hasta aquí representa la ejecución de nuestro código para este valor de entrada en particular y esta es la salida que genera si nosotros por ejemplo y ahora voy a poner otra columna esto también ya lo había hecho en la clase pasada pero bueno vamos a insertar disculpen aquí abajo está ahí está vamos a insertar una nueva fila esta fila va a representar pueden hacer tablas separadas si quieren para cada caso de prueba esta fila va a representar otro caso de prueba de hecho a ver vamos a hacerlo vamos a hacerlo bien vamos a copiar todo esto si vemos vemos que efectivamente son casos diferentes y otra vez leemos nuestro código esto debería estar vacío esto debería estar vacío ahí está y otra vez otra vez leemos nuestro código ingresamos un valor para mensaje mensaje toma parte del código así que tenemos esa columna pensamos un valor en mi caso era bienvenido ahí las letras están más grandes disculpen ahí está mensaje de bienvenido y que mostramos en salida el valor que habíamos almacenado en esa variable que en este caso otra vez es bienvenido y otra vez me pasé con el tamaño y entonces cada cuadro representa un caso una prueba de escritorio distinto como ven yo tenía dos casos de prueba uno con este valor de entrada y yo esperaba o sea sin leer el código sin ejecutarlo sin crear ni siquiera mi código en Python yo lo que espero es que me muestre este mensaje o sea es la idea que yo tengo según siguiendo yo la lógica yo espero que salga ese valor luego pienso otro caso de prueba que en este caso sería bienvenido y el valor de salida los datos de salida porque puede haber más de uno que yo espero que se muestre es el mensaje bienvenido entonces ahí tenemos dos casos de prueba distintos ¿qué diferencia tiene con la prueba de escritorio? la prueba de escritorio otra vez es rigurosa y exige que tengamos un pseudocodio porque nosotros lo que vamos a hacer es leer de la primera a la última instrucción vamos a leer nuestro código y si nos pide algún dato en particular un dato de entrada se lo vamos a dar y en este vamos a señalar cómo es que va cambiando en el código como ven este caso de prueba es distinto de este caso de prueba porque obviamente el mensaje es distinto es decir el dato de entrada es distinto y la salida que asocia de ese dato de entrada también es distinta entonces otra vez este código es muy simple este ejercicio era solamente a modo de ejemplo para lo que vamos a ver ahora pero ya que hay gente que se está sumando se está sumando ahora yo creo que era un buen momento para recapitular se entiende de momento ¿no? no hay ¿no hay dudas? no, profe ok bien eh, Mauro ¿tenés dudas? ah, ok ok bien ok, bueno entonces continuando y ahora vamos a ver Python por primera vez lo que nos quedaría básicamente una vez que tenemos nuestro algoritmo sabemos que sabemos que funciona porque las pruebas de escritorio que hemos generado nos nos han dado los valores que estábamos esperando entonces lo que nos queda lo que nos quedaría a nosotros es crear nuestro código en Python otra vez una vez que ustedes ya tienen práctica esta parte del pseudocódigo se la pueden saltar para los primeros dos prácticos ¿no? es condición necesaria para para presentarlo a los TP pero bueno lo que ustedes necesitan una vez que una vez que tienen los casos de prueba sería generar el código o sea pensarlo y idear un código que resuelva el problema y qué vamos a hacer para los casos podemos ver un caso del TP anterior si quieren lo que vamos a hacer es traducir estas instrucciones del algoritmo del pseudocódigo al lenguaje que estemos trabajando en particular ya que nosotros vamos a trabajar en Python vamos a poner su equivalente en ese lenguaje entonces ¿cuál es el equivalente de ingresar de la instrucción ingresar en Python el equivalente es una se conozco como una función es una palabra reservada también que se llama input input lo que nos permite es tomar un valor que ingresemos por la consola o sea escribimos por el teclado escribimos por el teclado y el valor que nosotros una vez que ingresemos enter o hagamos un salto de línea va a tomar ese valor que nosotros hemos escrito y lo va a almacenar el mensaje o sea de manera equivalente a lo que haríamos en un pseudocódigo y luego mostrar la instrucción mostrar también va a tener su equivalente en Python en el caso de Python tenemos la instrucción print print nos permite mostrar por consola también el valor de alguna variable o de más de una variable vamos a ver que también podemos mostrar colecciones de datos muchos datos agrupados podemos mostrar todos ellos de manera secuencial si queremos con un orden que nosotros elijamos eso va a ser independiente va a depender de lo que queramos reflejar en algún ejercicio entonces como ven nuestro pseudocódigo tenía dos instrucciones en Python son dos instrucciones también o sea su equivalente es dos instrucciones esta instrucción de acá es el voy a poner voy a poner con esto es justamente ingresar un dato input nos permite ingresar un dato estos paréntesis son necesarios si input es una es una función que ya vamos a ver funciones más adelante no se preocupen es un es una función es una palabra reservada que permite otra vez tomar de la consola lo que nosotros les ingresemos si o si tiene que ir con esos paréntesis ya vamos a ver qué podemos hacer con eso justamente con esto aquí que no está adorno y nos va a permitir ingresar nosotros lo que nos ingresen o sea input va a tomar de la consola el dato que nosotros le ingresemos el valor y lo va a almacenar en esta variable que es mensaje esto de acá es algo que es intrínseco en 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 el pseudocódigo o sea nosotros no lo estamos viendo pero esto de acá es una asignación nosotros estamos básicamente tomando un valor una expresión en este caso va a ser el mensaje de bienvenida y lo vamos a almacenar lo vamos a lo vamos a guardar otra vez en un espacio de memoria que está denotado por esta variable o sea mensaje otra vez es nuestra variable la llamé igual que en el pseudocódigo y cómo vamos a decir el valor que nos ingresan se va a almacenar en esta variable mensaje lo vamos a denotar con este igual ese igual representa una asignación en el caso del pseudocódigo no es necesario no es necesario agregarlo si queremos lo podemos poner nosotros podríamos tener nos ingresan un valor para mensaje podríamos poner asignar a mensaje el valor ingresado se puede hacer hemos visto en la resolución del práctico anterior que no es necesario o sea nos estamos al igual que al igual que en el código de Python nos estamos ahorrando la asignación poniéndolo todo en una línea también lo podemos hacer en el pseudocódigo porque otra vez es genérico el pseudocódigo entonces se entiende esta primera instrucción sería el ingreso del dato sería el equivalente a esta instrucción de acá si hay dudas me dicen bueno y luego como mostramos el dato les había dicho que también tiene su análogo en Python la instrucción mostrar en Python se llama print print nos permite o sea print es así disculpen la instrucción print lleva dos paréntesis y nos permite mandarle un valor o sea nosotros le damos un valor a print y ese valor que le demos que va a ser una variable puede ser un mensaje directamente ya vamos a ver un ejemplo nos permite justamente mostrar o sea nos permite saber el valor de esa variable y mostrarlo en la consola entonces que le voy a pasar el mensaje o sea le voy a pasar la variable mensaje a la función print a la instrucción print y me va y va a revisar otra vez la variable otra vez la analogía sería revisa mi caja se revisa la variable mensaje ve el el dato el valor y lo muestra por consola y otra vez esto sería creo que está en 12 ahí está y este sería mostrar el valor de mensaje y esto es y asignar a mensaje voy a poner más completo a ver hay una cosa más antes de continuar esto está muy mal escrito ahí está como ven yo aquí puse ahora vamos a ver colab vamos a ejecutar este este código vamos a ejecutar este este mismo código si yo copie todo esto me va a funcionar sin problemas o sea no va a haber problema y vamos a ir ahora disculpen creo que estoy solo compartiendo la diapositiva ¿no? vamos a ir aquí ahora deberían poder verlo aquí aquí estaban las instrucciones que les nombraba la clase anterior que son ingresar mostrar asignar sino repetir etcétera que ya hemos visto dos de ellas que son ingresar y mostrar la que no vimos es asignar pero ahora no lo hemos visto pero vemos que hay un análogo entonces otra vez volviendo este no es el ejercicio que estamos por desarrollar voy a abrir otro voy a poner más colab lo voy a llamar ejemplo p2 ejemplo 1 y bueno en el bloque de texto después le voy a poner la consigna pueden ingresar imágenes también si quieren se puede poner con el formato que ustedes quieran en un segundo voy a copiar el código no perder tiempo que extraño no me deje ingresar el código bueno no no importa lo escribo a mano o sea están viendo la no sé si quieren que haga zoom también me lo dicen ¿no? bueno era el código y teníamos mensaje igual a input que como ven se colorea se colorea solo o sea es el mismo el mismo colab les deja las palabras reservadas si quieren o las funciones etcétera con los colores o sea si te nota uno que es una función que es una variable etcétera así lo ve más claro y puede leer más fácil su código y bueno y aquí tenemos el input y luego teníamos print de mensaje perdón mensaje ahora sí ahora sí entonces con esto ya tendríamos nuestro código bien esto que ven acá que tiene un hash al inicio o un gato creo que se llama en español le suelen decir es el ese hash es un ese símbolo te permite agregar comentarios al código entonces si uno tiene un código muy extenso no es el caso uno puede documentar justamente qué es lo que hace digamos cada instrucción por ahí tienen muchísimas instrucciones o muchísimas operaciones que tiene o muchas tareas y dicen no me acuerdo qué hace esto entonces uno una buena práctica que puede tener es documentar justamente su código entonces acá con los hash con los con los mensajes pone que hace cada parte de su algoritmo está bueno para documentar sea una buena práctica también si no me equivoco en python pueden hacer un dos tres un dos tres así o sea con triple con triple comilla al inicio y triple comilla al final lo hacen y esto le comenta varias líneas se podrían tener código es un comentario por ejemplo entonces todo lo que está dentro de esta triple comilla es un comentario pero bueno yo como solo tengo uno lo voy a dejar ahí nomás y ya está esto solamente les permite comentar una línea una sola bien y bueno ahora sí sin más sin más dilación vamos a ejecutar el código o sea vamos a ir a lo que sería la prueba de escritorio luego les voy a enseñar a depurar y demás pero como la clase es un poco ajustada y hay que ver bastante cosas vamos prefiero ver ejemplos y luego centrarnos en el TP y demás vamos bien de tiempo nos queda una hora y pico disculpen el tiempo de ejecución acá como ven me aparece el almacén o sea los recursos que estoy consumiendo de la máquina que me provee Colab me dice la RAM que tengo disponible o sea toda la RAM que tengo disponible y la que estoy usando tengo 12. digamos 13 GB me dispone Colab y estoy usando 0.75 de RAM el disco por ejemplo me da 107 GB y estoy usando 46.18 GB porque ya viene con el mismo Python el sistema operativo instalado y todo lo demás disculpen que ah perdón perdón que tonto esto ya bueno acá ya se estaba ejecutando esto es disculpen el error tonto como ven aquí está la flecha que me dice que el código me dice en qué parte del código va porque está la flecha ahí porque está esperando el ingreso o sea yo le había dicho que tengo que ingresar el mensaje entonces se queda esperando en esa línea en la primera línea del código a que yo le ingrese un valor entonces esta función de acá este input está deteniendo la ejecución está pausando está en un stand-by y está esperando que yo le ingrese algo o sea se llama una interrupción por entrada-salida en este caso de entrada porque estoy por ingresar un dato y que le voy a ingresar mi mensaje esto recuerdan que yo le ponía entre comillas esto tiene que ver con tipo de dato que lo voy a explicar en un momento pero input lo que sea que nosotros le ingresemos o sea por la consola que ven este recuadro de aquí lo va a tomar como cadena de texto o sea ya no no se va a confundir no es si yo le ingresara mensaje no va a confundir este mensaje con este mensaje no lo que yo le ingreso por input o sea cuando queda en espera es siempre una cadena de texto siempre siempre es una cadena de texto entonces no hay espacio confusión yo ingreso bienvenido entonces eso es cadena no hace falta que yo le especifique las comillas en el input después vamos a ver que para el código si es necesaria la comilla ahora en un momento les muestro un ejemplo como ven la primera línea es del ingreso que hice yo la segunda línea que es este print de acá está mostrando el valor que se almacenó en el mensaje entonces ahora yendo más lento yo ingresé mi mensaje le di a enter ese valor que estaba en la consola se almacenó en el mensaje o sea en la cajita ¿y cómo se almacenó? con este igual ese igual es la instrucción esa que para nosotros era disculpen lo tengo aquí para nosotros era asignar esa instrucción que era una palabra en Python es un símbolo pueden ser símbolos también las instrucciones no necesariamente son palabras textuales a veces son símbolos la suma por ejemplo todos sabemos que un símbolo de más es una suma o sea nadie nadie lo discute entonces en Python la asignación lo que te dice este valor que está a la derecha del igual se va a asignar o sea se va a almacenar en lo que está del lado en el miembro izquierdo del igual eso es lo que quiere decir esa es la representación de la instrucción de asignar entonces otra vez bienvenido por el input que es este mensaje acá se está asignando a la variable mensaje y luego termina la ejecución de esta línea voy a la siguiente ¿qué pasa aquí? el intérprete de Python ve que hay un print ve que hay un mostrar otra vez busca la variable a través del identificador mensaje abre la cajita busca en la memoria y muestra el valor que nosotros habíamos ingresado anteriormente que es mensaje que justamente es bienvenido como ven es disculpen voy a compartir directamente compartiendo toda la pantalla así así van las tabulaciones también porque estoy saltando de línea en línea bien y entonces ese sería el equivalente a nuestro pseudocódigo y como ven es igual a esta ejecución de aquí o sea es igual a esta prueba de escritorio ¿se entiende este primer digamos primer acercamiento a Python? si tienen dudas este es el momento ¿no? o sea primeras clases quiero que esto quede súper claro después después les dejo comentado bien todo el ejercicio ¿no? no me está dejando copiar bien perfecto disculpen también si soy muy repetitivo ¿no? pero quiero que quede claro al inicio quiero que sentemos las bases bien y así después cuando veamos cosas más complejas no me explayo con temas que son sencillos o porque deberían ser de conocimiento común a la altura en la que estemos ya cuando llegue su momento una consulta Fabricio pregunta si ese input sí o sí tiene que estar o se lo puede poner por ejemplo mensaje igual hola print mensaje buena buena pregunta mira y voy a voy a responderlo con con esto aquí recuerdan que yo les dije que con este input yo no tenía que poner las comillas bueno yo podría haber puesto bienvenido aquí qué ocurre acá yo no estoy ingresando nada esto está puesto por defecto entonces siempre que yo ejecute hay una sola línea ya no me muestra el input o sea ya no me pide que yo le ingrese un valor solamente me está mostrando este print de acá o sea está agarrando este mensaje esta cadena de texto y la está almacenando en la variable o sea no estoy haciendo la asignación no estoy haciendo la asignación disculpen no estoy haciendo si estoy haciendo la asignación no estoy haciendo el ingreso del dato pero entonces si puedo hacer eso ¿por qué pongo el input? por algo muy sencillo si yo pusiera en vez de bienvenidos pusiera hola buen día por ejemplo no era el mensaje de bienvenida que esperaba pero es un mensaje y es distinto al bienvenido que había antes acá ok si yo pongo esto acá entre comillas que sí es válido porque sí es una cadena de texto también o sea es el equivalente al input eso es estático es solamente para un caso o sea eso solamente me resolvería disculpen solamente me resuelve este este caso de prueba y sólo es no es genérico el algoritmo no cumple con lo que nos está pidiendo para yo dice para un mensaje para un mensaje cualquiera que yo le ingrese no solamente el de bienvenido para cualquier mensaje entonces si yo quiero que eso funcione para cualquier mensaje que yo le ingrese tengo que usar el input porque si yo no le ingreso un dato entonces hacerlo siempre va a mostrar lo mismo o sea yo si tengo acá bienvenido lo voy a mostrar una última vez bueno una última vez si tienen dudas de vuelta lo vuelvo a explicar como ven siempre me muestra lo mismo siempre 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 no es el caso otra vez del input ahí está perfecto se entendió la diferencia disculpa había sido con los nombres Fabricio se entendió la diferencia entre los dos ambos representan cadenas de texto pero son cosas diferentes una es una función o sea una operación el input y el otro directamente es un valor no son lo mismo una consulta si puedes repetir como era para ingresar a la página para poder escribir todo el código ah para ingresar aquí creo que le pasaron el enlace pero bueno explico de vuelta bueno si tienes drive o si tienes una cuenta de google anda anda drive deberías aparecer aquí y vas a tener todos todo lo que tengas almacenado ahí obviamente esto es como un disco duro que está almacenado en línea o sea es la nube es una memoria un sistema de archivos que ya es independiente así que yo por ejemplo acá te puedes crear carpetas le das a clic derecho o te puedes crear un archivo de google colab yo aquí ya me creé para que trabajemos y después para compartirles pero bueno si no tenés nada de eso si no has creado tu drive vas a tener un problema primero deberías crear el drive y luego anda al enlace que te mostraron que es colab.research.google.com entonces con esa página disculpa voy a hacer zoom para atrás ahí está te va a aparecer esto eso que apareció ahí esa ventanita es un historial yo porque tengo archivos ya trabajados si no no les aparece nada creo que les aparece un solo archivo de bienvenida o sea que siempre está para todos los que se loguean en colab y te aparece esto si entraste por este lado que te va a pedir que vincules con drive o sea te va a pedir tus datos de usuario y demás te va a pedir que ingrese con esta cuenta que ingrese a este drive también puedes crear aquí tus archivos le das a disculpa archivo a block a block de notas nuevo y se te abre un block de notas y ahí ya trabajas y si no que es otra que es lo que había hecho yo le das a click derecho te vas a más te vas a más si no algunos que ya lo tienen cuando lo usan mucho ya te aparece acá yo no tengo configurada la opción y tampoco no uso tanto colab como me gustaría así que es buena es buena herramienta pero es que yo suelo trabajar con un IDE en particular y es costumbre mía para cada programador es independiente de hacer eso para el curso si vamos a pedir esto así que tenganlo en cuenta pero bueno esto de aquí te aparece la opción de Google Collaboratory otra vez voy a abrir otro archivo en blanco como ves tiene acá el título y demás y aquí bueno creas otra vez con estos de acá de código te abren bloques de código y pones tus diferentes algoritmos y acá en texto pones bloques de texto puedes poner la consigna puedes poner notas sobre el trabajo que ya después cuando veamos cuando pidamos trabajos en collab o sea en código python le vamos a decir que lo documenten a su trabajo para que sepamos digamos este trabajo es de tal persona yo lo resolví de esta manera por X razón por si tienen y si tuvieron dudas o lo que sea fueron a clase de consulta lo quisieron resolver así y quieren documentar también ahí tienen de todo para hacer así que bueno una consulta Lautaro pregunta ¿se puede escribir primero input y luego la variable? no va a haber problema lógico o sea mira podés hacer esto pero no va a funcionar el programa o sea no va a ser lo que vos pensás que va a hacer vos podés hacer esto uy la identación ya después le voy a tener que hablar de eso también vos podés hacer esto input mensaje si pones el igual te va a tirar error porque si vos pones el igual si o si tiene que haber un miembro izquierdo y un miembro derecho en la asignación o sea tiene que haber un valor o una expresión que almacenar en una variable o sea que asignar una variable eso de primera y después si no pusiera ser igual esto se guarda en la memoria o sea lo voy a ejecutar para que vean esto se va a guardar en la memoria o sea se va a voy a poder me va a tirar error ay perdón perdón esto es por otra cosa es que voy a tener que recargarla me está mostrando bienvenido pero porque está guardado en la memoria o sea me está mostrando basura bueno a ver eso es algo más complejo de explicar a ver cómo te lo digo esto es por norma general porque cuando veamos asignación no solo vamos a asignar el input es muy buena la pregunta mira después tal vez te queda más claro con otro ejemplo pero voy a ir con este en claro si yo le diera aquí a input o sea se para en esta instrucción va a pedirme el dato ese dato digamos se va a quedar almacenado en una posición de memoria otra vez volviendo a la analogía disculpen me voy a referir a esto todo el rato porque es la que estamos usando en esta clase sería como si yo tuviera mi caja o sea yo tuviera mi lugar en la memoria pero como yo no la estoy asignando a ninguna variable este mensajito de acá no existe o sea es como si estuviera en blanco como si fuera una caja sin notación y si no tiene nombre vos no podés referirte a ella o sea vos no podés agarrar ese valor no te deja o sea no no podrías hacerlo en este caso me está mostrando el valor pero porque como ves si me muestra bienvenido si me muestra el mensaje porque porque tengo basura de memoria hay versiones de python si no me equivoco ahora es que yo trabajo con yo trabajo una versión que creo que es bastante obsoleta pero pero bueno es costumbre que que se pueden hacer estas cosas en este caso si es posible o sea en este caso no te tira error pero si vos haces por ejemplo si en vez de tener un input tuvieras una expresión numérica un un ves me muestra esto vamos a ver la diferencia para que vean en este caso no voy a mostrar un mensaje voy a mostrar un número pero para que entienda la diferencia entre ambas bien vamos a ejecutar en este caso en vez de guardar un mensaje voy a guardar una expresión voy a guardar un número el resultado de hacer dos más tres o sea me tendría que mostrar cinco ejecuto me muestra cinco es correcto es correcto estoy del lado derecho tengo una expresión o puede ser un solo valor se podría tener dos nada más acá que es una expresión nada más también y del lado izquierdo tengo una variable asigno la expresión el resultado de la expresión o sea el resultado de dos más tres lo asigno a mensaje ¿qué pasa con esto? como ves me muestra cinco voy a quitar esto y voy a mostrar el input de hace rato para que veas la diferencia y voy a ingresar voy a ingresar hola nada más y como ves ingresé hola mensaje está ahí colgado o sea es como la nombro nada más está ahí el identificador no hago nada con el identificador o sea lo estoy nombrando en el código para saber que existe y luego agarro y hago print de mensaje o sea muestro el valor que tiene el mensaje me está mostrando cinco ¿por qué me muestra cinco? por la ejecución anterior del código o sea me está mostrando basura de memoria me está mostrando lo que se almacenó en la cajita la vez anterior que yo ejecuté mi código entonces esto que está aquí que me decís ¿puedes poner el mensaje después de hacer el input? se puede pero te va a mostrar basura no es lo que estás tratando vos de reflejar o sea no te tira errores pero no no hace lo que vos querés entonces esa es la diferencia ¿no? o sea si vos querés ingresar un valor si vos querés ingresar un valor te ves obligado a asignarle un lugar en la memoria disculpa te ves obligado a asignarle un identificador a ese valor porque si no lo haces vas a estar manejando o sea no tenés forma de referirte a ese a ese valor ingresado es como otra vez otra vez con esta analogía voy a ir aquí y voy a tener acá esto si yo tuviera por ejemplo este era el input este es mi acá tengo el mensaje hola y el mensaje yo en una instancia anterior tenía el 2 más 3 o sea tenía mi 5 y este era mi mensaje esto fue en la ejecución anterior del código o sea yo ejecuto mi código termina me muestra mi mensajito después que hago después yo lo que hago es lo modifico mi código lo modifico mi código y me queda de esta manera entonces ¿qué va a pasar? me pide input o sea me pide ingresar un valor yo ingreso un valor ingreso hola hola o sea muestro ingreso un mensaje y se guarda en un lugar en la memoria es decir se guarda en una cajita ¿qué pasa? yo no le puse nombre a esa cajita entonces yo no sé dónde está en la memoria y como no sé dónde está en la memoria no puedo acceder a ella después agarro un mensaje y lo muestro mensaje me va a mostrar el valor que tenía en alguna ejecución de código en la última en realidad el 5 pero si mensaje yo lo ocupara muchas veces en mi código me va a mostrar cualquier cosa que no va a tener nada que ver con mi algoritmo entonces es importante ver o sea tener un seguimiento sobre lo que es el código o sea sobre lo que es el sobre lo que es cada instancia de nuestro de nuestro código si nosotros no seguimos rigurosamente esos pasos en el caso de las asignaciones por ejemplo vamos a incurrir en estos en estos errores o sea está buena la pregunta me gustó mucho me gustó mucho pero bueno creo que se entiende la diferencia entre los dos bien quedan 50 minutos así que creo que podemos creo que podemos continuar te resolví la duda o bien ok quería saber nada más bien entonces continuemos bueno esto como ven es yo les había dicho bastante sencillo y todo o sea son dos líneas de código estamos ingresando y mostrando valor y siempre hay dudas y está bien porque así comenzamos todos pero traten de llevar bien las clases teoría y práctica teoría ya han explicado algo de esto ya han visto más código porque después poco a poco surgen las dudas y después uno programa y no le sale como quiere y tiene que volver a tiene que volver atrás entonces traten de llevar con constancia todo pregunten siempre que quieran también para eso están las teorías y para eso perdón están las prácticas y las consultas más que nada ahí pueden preguntar cosas en particular bueno no me explayo no me explayo más voy a continuar con lo que era con lo que era esto disculpen y vamos a vamos a seguir para continuar lo que les quería mostrar eran los tipos de datos esto también ya se habló en la teoría y se habló a muchísimo detalle porque han explicado si no me equivoco cada tipo de dato con todas sus operaciones que todas la gran mayoría de las operaciones las más importantes que respaldan o sea por ejemplo nosotros los datos que podemos tener como habían visto hace un momento hice una suma sume 2 más 3 o sea sume 2 literales y y son operaciones que vienen por defecto en Python ¿cuál es la operación? disculpen disculpen en enteros por ejemplo la suma sería 2 más 3 la operación está representada por ese simbolito por el más o sea recuerden cuando nosotros tengamos operaciones entre perdón entre 2 o más entre 2 o más elementos 2 o más variables objetos cuando lleguemos a su momento siempre hay un mensaje que lo comunica o sea siempre hay una palabra reservada una instrucción un mensaje una función que ya vamos a ver todo su momento que vincula estos elementos y nos permite realizar esa operación a veces son operaciones un área o sea hay un simbolito y hay un solo operador y ya sabemos que hace algo entonces pero bueno los tipos de datos que podemos representar como habían visto en la suma de hace un momento eran enteros o sea no tienen punto decimal pueden ser negativo pueden ser cero pero no hay parte decimal en estos es uno de los tipos de datos que soporta Python tiene su representación y tiene digamos ciertas características también cada tipo de datos ocupan un espacio determinado en la memoria o sea así como les dije que estaba todo representado por cajitas digamos los espacios de memoria lo podríamos ver depende el tipo de dato que sea esta caja digamos es de mayor o de menor tamaño o sea mientras más complejo el dato mientras la representación para la computadora sea más exigente o sea más o sea se representa un dato de mayor envergadura la caja o el espacio en la memoria que se reserve para esa variable va a ser más grande o sea va a ser más y más grande los números estos si no me equivoco usan 4 bytes los enteros disculpen si me equivoco es que lo digo de memoria hay muchos lenguajes y en este momento no recuerdo exactamente los doubles o los reales los que tienen punto decimal si no me equivoco ocupan 8 8 bytes y las cadenas bueno las cadenas son un caso particular o sea las cadenas de texto en un caso particular que también es un tipo de dato que podemos reflejar o sea cada uno tiene diferentes características tiene diferentes representaciones y espacio que pueden ocupar la memoria entonces así podemos diferenciar unos de otros y así podemos representar diferentes cosas ¿no? no es lo mismo que ya vamos a ver no es lo mismo un mensajito con un número o sea no es lo mismo tener uno uno por ejemplo que tener un número uno uno es una cadena y el otro es un número y ya vamos a ver la diferencia y esto también otra vez les repito la insisto perdón la teoría se dio un ejemplo muy claro de esto no podés mezclar tipos digamos no podés operar dos tipos de datos dos tipos de datos distintos por lo general no podrías hacer una operación de este tipo va a haber errores uno puede programarlo y puede solventar estos errores pero es que eso ya es un trabajo más complejo y no es lo que estamos viendo en este curso así que bueno continuando a ver con los tipos teníamos los números otra vez enteros son los que no tienen punto decimal pueden ser negativos el cero etc los reales son los de punto flotante otra vez tienen parte decimal parte entera son representativos hasta cierto punto no podemos poner números infinitos estamos en programación es matemática discreta al final de cuentas están acotados los números no existen cosas como en la matemática que podés tener números infinitos lamentablemente no podemos pero bueno y bueno los complejos también otro campo otro conjunto de números otro universo de números con sus respectivas operaciones que podemos tener eso también lo soporta de manera nativa Python o sea por defecto Python ya sostiene estos tipos de datos y después tenemos las cadenas de texto por ejemplo las cadenas de texto son también conocidas como los strings strings disculpen si encuentro mi lapicito muy bueno bueno los strings lo escribo aquí disculpen strings así str y ngs son cadenas en es lo mismo pero está en inglés son cadenas de texto básicamente son secuencias ordenadas de caracteres ya vamos a ver en su momento hay un ejercicio que pide usar cadenas pero en digamos en pseudocódigo es muy sencillo o sea no vamos a exigir que sepan operarlos parte por parte como se vio en la teoría o sea no pedimos esa rigurosidad estamos tratando de que nos den en sus pseudocódigos que nos den una idea que nos den una digamos que nos muestren cómo es que ustedes piensan la solución cómo es que ustedes abstraen el problema y tratan de solucionarlo no somos tan rigurosos en eso está bueno que lo vean porque después también yo en práctico más adelante seguramente para finalizar van a tener que tener en cuenta esas cosas así que después lo vemos si quieren a más detalle pero bueno cadenas de texto sin más otro tipo de datos que ya habíamos visto separamos con comillitas o sea si decimos que es diferente de todo el otro texto que está en nuestro código y bueno por último otro tipo de datos de los de los tipos de datos simples entre comillas o sea de los que de los no mutables tenemos los booleanos los booleanos también otra vez ya se habló más detalle pero vienen de gracias a George Bull uno de los padres de lo que es informática y demás creó el álgebra de Bull trabajó mucho con con electrónica y con y con matemática discreta también nos permitió tener ahora lo que son las computadoras y gracias a eso vienen el nombre de booleanos los booleanos son básicamente valores que tienen dos posibles tipos o sea dos caras o son verdaderos o son falsos son unos o son ceros encendido o apagado o sea esos son los booleanos son bueno en Python por ejemplo se representan con true o false o sus equivalentes que son uno para verdadero y cero para falso nada ya lo vamos a ver a su momento son secuencias ordenadas de caracteres ah bien gracias ya con eso creo que estaríamos con los tipos de datos igual otra vez después le vamos a ver más detalles ya contemos en cada ejercicio cuando esté un programa en Python seguramente van a surgir dudas de eso y ahí vamos a ahí quiero atacar esos problemas cuando surjan así que tratan de comentarlo si pueden si quieren no sé si tienen algún creo que me habían comentado no sé si era en esta comisión que tenían un grupo de WhatsApp no me he unido a la verdad les quería pasar lo que hemos visto en la clase anterior pero bueno bueno igual después después me comentan al final de la clase vamos con otro ejercicio hay una cosa antes no sé si estamos un poco apretados de tiempo disculpenme me he extendido bastante tenía planeado mostrarles recapitular lo que es lo que es selección y demás pero la idea para resolver este pay que quiero que tengan es que van a necesitar saber utilizar bucles o sea van a tener que usar instrucciones de repetición de los dos tipos nosotros llegamos a ver de un solo tipo que es cuando conocemos la cantidad de iteraciones que tiene que hacer el bucle y la que no hemos visto es la la condicionada o sea que es bajo alguna condición tenemos que tener un criterio de parado entonces yo creo que conviene comenzar ahí después volvemos a la diapositiva si les parece voy a tengo acá un ejemplo para eso así que a ver tengo un ejemplo disculpen estas son cadenas aquí quieren que volvamos a ver lo que es repetición ah bien disculpen lo voy a copiar bueno acá tengo enlaces después para que vean para comentarles cosas así que quieren que veamos primero la repetición condicionada o sea disculpen incondicionada la que vimos en la clase anterior que es cuando conocemos la cantidad de veces que hay que repetir una instrucción o una secuencia de instrucciones o quieren comenzar con la nueva instrucción como quieran después resolvemos un ejercicio del práctico también si a la primera o a la segunda a la primera ok repite incondicionada ok ok repitamos entonces bueno esto es condicionado aquí este es muy este es bastante evidente creo que aquí ejercicio 4 otra vez las que vimos la que vimos era bastante más compleja que esta pero ya que estamos repitiendo y que esto no voy a mostrar código en python disculpen no los quiero no los quiero meter en eso quiero que veamos colecciones antes de entrar aquí que vamos a ver la clase siguiente vamos a ver colecciones un spoiler es si tenemos un grupo de datos podemos digamos agruparlos podemos de una manera o con una secuencia o con un orden hay diferentes formas de agrupar y bueno y eso lo vamos a ver la clase siguiente y hay una forma de manipular esos conjuntos esas colecciones de datos así que eso será para la clase siguiente bueno entonces comenzando dado una palabra mostrarla por pantalla diez veces entonces aquí datos de entrada cuál sería si me pueden decir una palabra ese sería el valor que tiene cuál le pondrías tendrías tendrías que ponerle un mote un identificador un nombre a ese a ese a cualquier dato carpincha bueno está bueno está bueno está bueno se vieron las diapositivas está bueno están asistiendo a la teoría ok 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 bueno le pueden llamar como quieran pero veo que entienden aunque sea ahí que estoy viendo sería datos de entrada una palabra ahí perdón eso sería palabra o su compañero como decía carpincha el nombre que le ponen a la variable es a cuestión suya la cosa es que ustedes lo entiendan o sea que por lo general también disculpen trata de ser algo representativo o sea trata de ser algo que que para el ejercicio nosotros lo entendamos o sea nosotros lo leemos y nos parece natural por eso también el lenguaje de alto nivel es muy parecido al humano o sea es como hablar en inglés básicamente si vos lo lees es como si estuvieras leyendo un texto en inglés pero bueno vamos a usar esto después si quieren vemos algo con carpincho el práctico que viene si quieren les preparo algo pero bien una palabra y el dato de salida esto sí es algo que me gustaría que lo piensen que habría que mostrar o sea cuál sería cuál sería la salida de esto cuando me refiero al dato de salida es ahora sí puede ser el valor de una variable o un mensaje o lo que ustedes gusten pero qué sería mi dato de salida bien exacto como ven es la palabra pero particularmente esta palabra se va a repetir diez veces entonces mi dato de salida sí es palabra disculpen estoy usando comandos de otra cosa bien entonces el valor de palabra pero este sería diez veces o sea diez veces el mismo la misma variable se va a mostrar el mismo el valor de la misma de la misma variable como ven no disculpen no es no es muy complejo entonces ahora vamos a pensar un caso de prueba otra vez para los casos de prueba tomamos los datos de entrada palabra y le damos un valor que nosotros queramos en mi caso palabra va a ser carpincho me había dicho hace un rato bueno entonces qué vamos a hacer cuáles son mis datos de salida es efectivamente palabra y va y lógicamente me dice que me lo va a mostrar diez veces entonces va a ser carpincho 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 disculpen esto se los voy a dejar vamos a hacerlo cinco veces nomás disculpen no tengo tanta tanta pantalla acá para para mostrar carpincho y carpincho entonces cinco veces ya no diez cinco el mismo dato de salida o sea eso es lo que nosotros estamos esperando no ingresa una palabra la mostramos cinco veces repetida como ven es hay más de un dato de salida también se puede esto también creo que no lo comenté al inicio ya lo habíamos dicho en la clase anterior podemos ingresar por si alguno no estuvo en la clase anterior se puede ingresar más de un dato a la vez puede ingresar más de un dato de entrada se puede dar más de un valor también se puede mostrar más de un valor como en este caso eso depende pero bueno lo que queremos demostrar aquí es solamente vamos a tratar de usar esta estructura nueva así que estructura nueva vamos a tratar de volver a ver lo que es la repetición así que no vamos a tomar en cuenta esto de que se puede mostrar más exacto exacto Fabricio sería print palabra o sea por cada bueno la forma monótona sin la estructura de repetición sería poner palabra una y otra vez entonces disculpen si me voy a ir acá no aquí está me voy a agarrar esto aquí ok aquí entonces ahora nos queda implementar esto bien nos dice otra vez ingrese una ingrese una palabra entonces dato de entrada una palabra entonces ingresar un valor o sea la instrucción que tenemos que usar es ingresar y un valor para palabra perfecto y ahora nos dice mostrar cinco veces el valor de palabra o sea lo que está en palabra o sea mostrar el valor de palabra nos dice cinco veces entonces esto también habíamos visto que hay una mejora voy a voy a borrar esto pero de momento nada más sería dos tres cuatro y cinco entonces esto resolvería nuestro 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 algoritmo nuestro problema este algoritmo resolvería nuestro problema qué pasa estamos haciendo la misma instrucción una y otra vez y si yo en vez de haber puesto cinco fuera diez como como puse al inicio tendrías que hacer escribir cinco veces la misma instrucción python como había dicho fabricio son diez veces escribir print cuando uno tiene que hacer exactamente la misma tarea existen estructuras que nos permiten ahorrarnos todo esto hay un mecanismo que nos permite repetir una o una un conjunto de instrucciones una cantidad determinada de veces si nosotros conocemos la cantidad que en este caso la conocemos de cinco nosotros lo que podemos hacer es esto perdón voy a voy a ir aquí en vez de poner cinco veces palabra o sea mostrar palabra vamos a llamar a la instrucción la vamos a utilizar lo voy a poner en este color creo que era el que había usado la última vez y vamos a poner repetir repetir ¿cuántas veces? cinco o sea esa es la cantidad de veces vamos a repetir cinco veces ¿qué vamos a repetir cinco veces? vamos a repetir cinco veces la instrucción de mostrar entonces y esto creo que me habían preguntado a la clase anterior si era necesario poner aquí una una tabulación o un o una para esto disculpen por una que era mostrar el valor de palabra o sea esto de aquí que ahora lo voy a identar si me permite esto ahí está lo voy a poner así ahí está entonces ¿qué ocurre aquí? ingreso un valor y repito una cantidad determinada de veces en este caso cinco esta instrucción vamos a mostrar vamos a seguir el código ahora que tengamos la prueba de escritorio entonces vamos a ver cómo es que funciona tenemos la primera instrucción ingresa palabra entonces tenemos marcamos la variable en nuestra en nuestra prueba de escritorio y continuamos con la segunda instrucción nos dice repetir cinco veces vamos a tener que repetir entonces esta instrucción si hubiera más de una instrucción esto también lo expliqué la vez la vez anterior podríamos tener por ejemplo otro mostrar el mensaje pulpen esto creo que no lo expliqué esta clase no lo he dicho pero bueno ya vamos a ver o sea pero lo que quiero denotar acá es que esta instrucción A y esta instrucción B cada una de ellas se va a ejecutar cinco veces si tuviéramos diez la instrucción A y la instrucción B anidadas dentro de el perdón dentro de como si me vieran con los dedos la anidad dentro de esta segunda línea de la instrucción repetir se van a repetir diez veces ambas instrucciones y así todas las que estén dentro de ese bloque repetir se van a repetir la cantidad de veces que diga aquí podrían ser cinco diez veinte diez mil n esto es genérico se repetirían n veces cuánto es n pues depende del n es un valor arbitrario nosotros lo elegimos si el ejercicio nos dijera para un valor que te ingrese el para un valor que ingrese el usuario entonces tendríamos que tener una instrucción ingresar esto lo escribo por si alguien tiene duda con el ejemplo que estoy poniendo yo podría tener una instrucción ingresar acá tendría mi n y entonces que haría acá me ingresan una cantidad de veces que yo voy a tener que repetir estas instrucciones y cuántas veces se repita pues depende del n que me ingresan si yo ingresé diez veces repetiré diez veces si yo ingresé n igual a cinco repetiré cinco veces si ingresé n igual a uno repetiré una vez si ingresé n igual a cero no lo repetiré ninguna entonces no mostraría nada pero es un ejemplo nada más entonces vemos que la instrucción repetir depende de este valor que yo le ponga acá y como lo hace en python es más fácil de seguirlo otra vez pero eso lo vamos a ver cuando tengamos colecciones para que podamos ver cada iteración una por una y así tengamos una clara diferencia que es lo que es lo que tengo pensado pero básicamente haría esto volvemos al caso inicial tenemos una palabra que nos ingresan y luego repetimos ¿cuánto? repetimos cinco veces entonces la primera vez muestro el mensaje entonces perdón había tendría que ingresar una palabra habíamos dicho carpincho por ejemplo y lo tenemos aquí luego de esto ¿qué dicen? me ingresan me ingresan o sea me ingresan esa variable me ingresan ese valor para palabra y luego lo repito ¿cuánto lo repito? lo repito una vez o sea muestro el valor carpincho termino de hacer todas las instrucciones que estén dentro del repetir y controlo ¿cuántas veces repetí? repetí una vez no son cinco entonces tengo que seguir repito voy a la segunda perdón voy a la segunda veo la primera instrucción del repetir muestro la palabra muestro ¿terminé de hacer todas las instrucciones de repetir? sí entonces vuelvo a controlar vuelvo aquí repetí dos veces ¿son cinco? no entonces otra vez vuelvo aquí a las instrucciones y voy leyendo línea por línea lo mismo que hacemos con esto con los índices numéricos o sea a la altura de las instrucciones que no están identadas o sea que no tienen esa sangría las vamos a leer línea por línea o sea vamos a ir desde la primera hasta la última y vamos a ver ¿qué es lo que tengo que hacer primero? ¿qué es lo que tengo que hacer después? y así vamos a ir en orden secuencial y cuando terminemos de hacer toda la secuencia dentro de este repetir cuando hagamos tres veces no es igual a cinco cuatro veces no es igual a cinco marcamos una quinta vez y volvemos acá a repetir y decimos hemos repetido cinco veces cinco veces hemos repetido bueno entonces ya no hay que seguir entonces no mostramos nada más y ese es el final de el repetir de el repetir si hubiera acá más instrucciones que creo que también lo comenté la última vez si hubiera acá por ejemplo otro mostrar por ejemplo o otro repetir o otro ingresar lo que sea si el código siguiera continúa eso pero ese ese repetir en particular o sea esas cinco instrucciones terminan ahí una vez que he alcanzado a mi tope o sea el punto de parada digamos de mi repetición ¿se entiende? ¿quedó alguna duda? bien perfecto bueno si se entiende entonces ahora vamos a ver la comparación vamos a ver otro ejercicio que también es sencillito y este si no me equivoco era disculpen voy a copiar este bloque de aquí para que podamos utilizarlo es este de acá perfecto bien y luego lo vamos a modificar aquí está tenemos que diseñar un algoritmo que muestre el eco eco se refiere a la repetición o sea que tiene que repetir una frase una palabra una cadena de texto un número lo que sea que nos hayan ingresado hasta que el usuario escriba salir o sea nos ingresan nos ingresan algo y lo repite el eco es básicamente la repetición nos ingresan por ejemplo un nombre lo repito ese es mi eco me ingresan un mensaje como el de bienvenida repito ese mensaje ese es el eco y así hasta que el mensaje que me ingresen sea salir cuando sea salir yo acabo entonces como ven primero vamos a identificar los datos de entrada ¿cuáles son los datos de entrada? o sea ¿cuál sería la variable que va a ser nuestro dato de entrada? ¿cuál sería nos vemos Franco la clase está está subida ¿no? o sea va a estar subida en el canal de YouTube no lo dije mil programadores salteños ahí tienen todas las clases de teoría todas las clases de práctica la asistencia no sé si la si la han tomado pero bueno a ver y ya ya tomé asistencia ah perfecto bueno bueno continúo con esto y así esto lo quiero que lo vean aunque sea porque lo necesitan para resolver el práctico o sea las instrucciones los ciclos incondicionados los ciclos condicionados disculpen esto es condicionados porque spoiler hay condición para terminar de repetir en cambio en el otro no en el otro es incondicionado porque se repite pase lo que pase se va a repetir hasta que se cumplan la cantidad de veces que le diste cambio acá no bueno para continuar y no perder mucho tiempo el el algoritmo lo que nos pide es que mostremos un eco de algo que nos que nos ingresa entonces yo le voy a poner un disculpen un mensaje entonces nos ingresan un mensaje y cuál va a ser mi dato de salida mi dato de salida va a ser un mensaje también en realidad el valor del mensaje o sea va a repetirlo muy similar al ejercicio que vimos antes al ejercicio que vimos al inicio disculpen luego tenemos caso de prueba caso de prueba esto tendríamos que pensar un valor para mensaje tenemos por ejemplo hola después como dijimos nos dice ingresas hasta que hasta que me ingreses o sea hasta que introduzca salir entonces yo por ejemplo voy a ingresar voy a ingresar dos mensajes y después voy a salir los voy a poner uno al lado del otro disculpen voy a ingresar por ejemplo aquí o sea como ven el mensaje va cambiando en función del tiempo y salir y cuando yo pongo salir debería acabar entonces lo lógico es que mis datos de salida sean primero voy a copiar uno por uno el primer dato de salida que tendría que mostrar sería hola o sea porque ingresé hola e hice el eco de hola después segundo mensaje mi nombre es hago el eco de mi nombre es repetición otra vez y luego tercer mensaje mi nombre sería el mensaje es Luis la cadena de texto Luis muestro Luis por último me llega mensaje me llega en el mensaje me llega salir dijimos que cuando llega a salir deberíamos parar entonces lo lógico es que no mostramos nada porque no nos pide que hagamos eco de ese salir entonces finaliza el código ese es nuestro caso de prueba pueden hacer más ustedes los pueden probar ya les dije la última vez creo que les dejé para la mayoría de los ejercicios les dejé dos casos de prueba pero pueden usar un solo o sea pero para el TP les piden dos los que no puse dos ustedes tienen que pensar algunos y demás tienen que pensar sus propios casos en principio pero bueno entonces otra vez dijimos mensaje va a ser nuestro nuestro dato de entrada o sea nos ingresan un mensaje y disculpen que tenga esto tan desordenado voy a mover esto acá ahí estaría y entonces ¿qué pasa? nosotros ahora lo que tenemos que hacer es repetir y esto también no debería estar acá ya van a ver la diferencia no nos tendrían que repetir el ingreso o sea nos tienen o sea nos tendrían que repetir el mensaje que le estamos pasando siempre y cuando nos hace salir entonces aquí el repetir x cantidad de veces n cantidad de veces no nos sirve porque no sabemos cuántas veces cuántos mensajes nos van a ingresar que sean distintos salir y entonces vamos a necesitar disculpen sería esta estructura de aquí al repetir mientras ¿qué hace repetir mientras? igual que repetir x cantidad de veces n cantidad de veces perdón estaría mientras nos permite repetir otra vez una secuencia de instrucciones pero tomando una condición esta condición esta condición nos permite saber cuándo parar o sea mientras esta condición sea verdadera o sea mientras se siga cumpliendo yo voy a iterar yo voy a iterar voy a iterar y voy a iterar o sea yo voy a repetir todo lo que esté dentro del repetir hasta que esta condición deje de ser verdad o sea mientras sea verdad esto yo sigo yo sigo repitiendo entonces mi condición es salir o sea cuando me ingresan salir yo termino entonces mientras ahora mientras salir sea perdón mientras salir no mientras mensaje o sea mientras la variable o sea lo que esté dentro de de mensaje pueden poner si quieren para dejar más claro el valor de mensaje sea igual que qué igual que qué tiene que ser para continuar si yo digo salir qué pasa acá o sea mientras el mensaje sea salir yo sigo mostrando eso es correcto tiene sentido lo que dije o sea para cada mensaje que me ingresan yo lo tengo que tengo que hacer el eco yo tengo que repetirlo eso siempre y cuando sea salir el mensaje eso tiene sentido no me explico tal vez esto a veces a veces se confunde miren ustedes y no no sería porque salir justamente cancela todo el repetir lo termino perfecto gracias no sé quién comentó si ya está salir no se repite perfecto exacto o sea eso quería llegar o sea si el valor del mensaje es salir o sea es igual a salir o sea es igual a lo que me están diciendo que es criterio de parada entonces en cuanto me ingresen un mensaje que no sé salir yo termino o sea no se cumple la condición me está diciendo mientras el valor sea salir primer mensaje supongo que yo ingreso me voy a adelantar aquí mensaje primer valor supongo que yo le ponía él era él creo que era el hola entonces si yo ingreso hola ¿qué pasa? pregunta acá mientras y aquí vamos a cambiar esto aquí me dice mientras mensaje sea igual a hola o sea perdón mientras el mensaje sea igual a salir y pregunta el valor del mensaje es hola hola es igual a salir no son textos diferentes son cadenas diferentes entonces son diferentes entonces esta condición de repetición es falsa no es verdad lo que está diciendo no es no es igual el mensaje al que yo estoy comparando y por tanto yo no repito más entonces no muestro nada no mostré ni una sola de las cadenas de las cuales yo tenía que hacer eco entonces como ven hay un error así como estaban diciendo sus compañeros Fabricio y no sé quién más comentó que lo dijo por el chat digo por por voz eso eso es incorrecto una forma de decir una forma de hacer correctamente esto sería negarlo o sea si el valor del mensaje no es salir o sea que es la condición lógica del ejercicio entonces yo sigo haciendo las instrucciones y cuando el mensaje sea igual a salir entonces eso es mentira o sea la condición es falsa por tanto acabo entonces una forma de decir que no son iguales es con este simbolito esto es esto es distinto también tienen este simbolito otra vez depende del lenguaje pero si quieren ser genéricos pongan distinto de salir ok entonces esto le voy a quitar la negrita ahí estaría entonces repetir mientras el valor del mensaje sea distinto del mensaje salir yo voy a seguir mostrando el mensaje correcto entonces ahora tomemos en cuenta eso ingreso un mensaje y repito el mensaje que me ingresaron por ejemplo es hola entonces pregunto para el primer mensaje hola es distinto de salir sí entonces hago las instrucciones que están dentro del mientras todas las instrucciones con que cumpla una vez la condición tengo que hacer todo lo que está dentro del repetir igual que lo hacíamos con el for también lo hacemos con disculpen igual que lo hacíamos con el repetir cinco veces o n veces también lo tenemos que hacer con el mientras todo lo que está dentro de este bloque o sea si hubiera una instrucción b aquí también la tendremos que hacer si hubiera una c también con que se cumpla una vez tienes que repetir todo entonces lo lógico aquí es mostrar hola luego de eso qué pasa termina las instrucciones del repetir y voy a repetir mientras qué va a pasar va a preguntar otra vez el mensaje es distinto de salir sí es distinto de salir porque el mensaje el valor de mensaje es hola entonces vuelvo a printear hola terminé de hacer esto vuelvo a controlar el valor de mensaje es distinto de salir el valor de mensaje sigue siendo hola entonces vuelvo a mostrar el valor del mensaje muestro hola o sea sigo haciendo ecos ¿qué pasa? yo sigo haciendo esto y lo sigo haciendo de manera infinita aquí tenemos un bucle infinito esto ocurre en general en las condiciones en las en lo en las repeticiones condicionadas o sea condicionadas porque existe una condición que en caso es esta que está entre paréntesis que nos dice justamente que si no alteramos el disculpe si no se altera si no es variable la expresión que estamos controlando o sea si no es variable ese mientras nosotros nos vamos a encontrar haciendo esto indefinidamente o sea hasta que nos cansemos y entonces si hacemos esto de manera indefinida nos vamos a quedar sin memoria y esto se va a colgar este programa no va a servir entonces algo que tienen que recordar siempre para todos los ciclos para todos los para todos los ciclos siempre tienen que tener una condición de parada que sea válida esta condición está bien pero lo que falta es que el mensaje se vaya alterando en el tiempo que se vaya reasignando el valor de mensaje y entonces vamos con una instrucción que faltaba aquí que este este bucle este repetir mientras si tiene dos instrucciones la primera mostrar está bien porque si o si nosotros tenemos que mostrar el valor que tiene este mensajito que pasa después de mostrar ese mensaje yo lo que tengo que hacer y ya pueden intuir tal vez tengo que volver e ingresar otro mensaje entonces hago el eco de este mensaje de acá e ingreso uno nuevo o sea le cambio el valor a mensaje hago esto de aquí ¿qué hago aquí? básicamente y volviendo una última vez a la analogía de la cajita disculpen estaría acá aquí nosotros teníamos nuestro mensaje otra vez justamente mensaje tenemos voy a copiar entero aquí una última vez vamos a usarlo y aquí ¿qué pasa? yo la primera vez en la primera iteración en el primer ciclo del mientras yo voy a ingresar hola correcto luego voy o sea hola va a estar dentro de la cajita luego yo voy a preguntar por este mensaje voy a agarrar este mostrar y voy a consultar qué es lo que tiene este mensaje esta variable y lo voy a mostrar y luego de eso para que no se cumpla este ciclo infinito o sea para que no estemos repitiendo siempre lo mismo vamos a tener que alterar lo que está dentro de esta cajita o sea vamos a tener que alterar el valor de la variable o simplemente y ahora esto es lo que yo le decía vamos a tener que modificar esto entonces ¿cómo lo modificamos? pasa de varias maneras una es con con una asignación en Python vamos a ver que esta es la asignación aquí no es necesario aquí solamente con el ingresar se entiende que vamos a ingresar un nuevo valor entonces tenemos hola aquí y voy a disculpen voy a voy a copiar esto y tenemos acá entonces otro ingresar trae un nuevo valor que en este caso es mi nombre es y ahora tengo una nueva cadena un nuevo valor para el mensaje no pueden coexistir los dos datos en la misma variable es una variable para cada dato una variable para cada para cada representación entonces esto de aquí desaparece el hola se va ese dato se va ¿por qué se va? porque uno nuevo toma su lugar y ahora la cadena mi nombre toma su lugar entonces en nuestro código en nuestra prueba de escritorio tenemos que mi nombre es la cadena mi nombre es la cadena de texto toma el lugar de mensaje no lo mostramos todavía porque seguimos dentro del repetir o sea estamos aquí estamos en B no podemos volver atrás tenemos que salir del ciclo primero entonces salimos de aquí porque no hay más instrucciones y vamos a controlar el mensaje es distinto de salir si es distinto de salir entonces en este caso es mi nombre es si es distinto de salir entonces seguimos iterando seguimos repitiendo ahora de vuelta tenemos disculpen antes de hacer esto lo siguiente es volvemos a iterar todo mostramos el mensaje o sea mostramos mi nombre es y bien y aquí y aquí tendríamos después que ir a la instrucción B ingresamos otro valor para nombre y cambiaría esto en mi caso Luis entonces otra vez este valor entra aquí y el de atrás el que había antes es removido o sea es reasignado es sobre escrito y ahora lo que está en la cajita es el nuevo mensaje que ingresé que es Luis nuestro código en nuestra prueba de escritorio sería esto Luis voy aquí o sea termino las instrucciones y voy al mientras Luis el valor de mensaje lo que está en la cajita es distinto a salir sí entonces sigo iterando muestro el mensaje y ya estamos terminando ahí perdón perfecto mostramos ahora tenemos que ingresar un valor para este mensaje otra vez lo mostramos y ahora tenemos que volver a asignar una última cosa y en la prueba de escritorio disculpen en el caso de prueba que habíamos puesto habíamos dicho que aquí ponemos salir entonces agarramos salir estamos aquí en B y otra vez esto se va y entra a salir se altera otra vez se reasigna el valor que tenía la variable mensaje y una vez llegamos a ese punto tenemos que terminar esta vuelta del ciclo así que volvemos a consultar una última vez sabemos que una última vez porque es justamente el criterio de salida ¿no? ahora salir es distinto de salir no ya no se cumple esta condición salir es igual a salir como esta condición es falsa o sea ya no no se está cumpliendo el mientras ya no tengo que ejecutar nada acá entonces se rompe el ciclo termina me salto estas instrucciones y continúo otra vez si hubiera una instrucción 3 aquí abajo tendría que continuar con esa instrucción 3 y así pero en este caso lo último que hacíamos disculpen era poner salir aquí y después controlábamos el valor del mensaje y ya no mostrábamos nada no hay no hay salida ahí termina este ciclo y acabamos entonces así sería la representación de un de un ciclo disculpen de un ciclo condicionado o sea donde no sabemos el no tenemos una cantidad definida de iteraciones pueden ser una cero cinco diez hasta que se nos acabe la memoria si no ingresan nunca salir podríamos seguir así hasta hasta mañana ingresando obviamente nadie se nadie se colgaría con ese programa pero bueno es la idea ¿no? o sea ven la diferencia entre los dos uno tiene una condición que es o sea uno tiene una condición que puede ser verdadero o falso o sea es un un valor un valor booleano o sea es solamente puede tomar esos dos caminos y es esta condición de acá en este caso y en en el incondicionado en las repeticiones o ciclos incondicionados sabemos la cantidad que habíamos dicho en el ejemplo que eran cinco veces pero puede ser la que nosotros queramos otra vez se entiende la diferencia ¿no? disculpenme me he extendido un poco si Fabricio si ya está a salir no se repite bien entonces espero que se haya entendido lo que es este último ciclo con esto bueno esto es cadena lo también esto es cadena lo hemos hablado de hecho me salté el tema de cadena lo dije al inicio cuando veíamos tipo de datos pero bueno como les había dicho se ponen entre comillas y así se representan en Python o sea solo pone comillas ya vamos a ver operaciones y demás la clase que viene cuando vemos colecciones también porque vamos a recorrer cadenas y demás pero bueno espero que se haya entendido espero que espero que les haya parecido bien si no ya ya hemos terminado el tiempo que me corresponde si quieren que veamos un ejercicio del práctico para resolverlo yo todavía les puedo dar algo de tiempo pero esto ya no o sea la asistencia ya corrió así que como ustedes no tampoco les quiero consumir todo el tiempo de su mediodía tal vez ya tienen hambre o quieran descansar seguramente ok bueno bueno en todo caso tengo tengo el tengo el enlace el enlace de su grupo de whatsapp me pueden consultar algo ahí si quieren del práctico si no tienen las tienen las consultas en la tarde todos los días de lunes a jueves tienen todas las consultas mañana tarde casi noche también tienen muchos grupos para tienen muchos grupos para consultar están los canales de youtube que son mil programadores salteños que es mil programadores salteños el canal disculpen van a tener la clase resubida hace un momento me habían compartido el el grupo si disculpen yo lo tengo aquí es este de acá ay perdón lo pasé por el por un chat privado ahí está bien 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 hay grupos si no me equivoco había un grupo de telegram sí por favor cristo